El no, es que le pasa a la gente Oye, oye, que hay mucha gente aquí disparando ¿Qué os pasa? ¡Eh! ¿Cómo me ha dado? Eh, hola Hola Eismo a todos gente que te estáis, soy MisterCelo10 Y hoy por fin hemos vuelto Si no lo sabíais, vale, he estado una semana de vacaciones Estuve el día 14 en Málaga Con el Team Beretis, por aquí estaréis viendo fotos Y también estuve del día 15 Hasta ayer día 20, vale, estuve por Lanzarote, y nada, por aquí estaréis Viendo fotos intentando conquistar la isla Y navegando por Barça Botín, la verdad es que me lo pasé Súper bien, y si no Me seguís por Instagram y por Twitter, estuve 100% cada día por ahí ¿No? Subiendo fotos, subiendo tweets de lo que estaba Haciendo, así que os dejo mis redes sociales Por si alguna vez me voy de viaje, para que sepáis lo que Hago y esas cosas, ¿no? Me he puesto guapo Para el regreso, la verdad, he puesto camisa y todo Porque pienso que es un regreso que vamos A petarlo, ¿no? Estamos muy cerca de los 200.000 Suscriptores, nos quedan apenas 9.000 Así que yo creo que vamos a darle Bastante caña, sinceramente ayer Cuando volví, me jugué dos partidas Quería grabar mi primera partida antes que volviese Pero, pero como estaréis Viendo ahora mismo, ¿vale? No grabé la primera partida y la gané con 10 kills Así soy yo, soy Especial, nunca grabo la primera partida Siempre que quiero hacer algo de primera Partida, nunca la grabo y siempre la acabo ganando, ¿no? Pero, como soy un Caraflauta, no la he grabado, así que Voy a jugar unas partidas, a ver que tal Si hay alguna guapa, alguna victoria Y nada, gente, nos vemos ahora, ¿no? Con la victoria Nos vemos, chao, chao Por cierto, gente, dejar un like que se agradece un montón Y he vuelto y ahora habrán directos Cada día y esas cosas Gracias Madre mía, Julio No voy a saber ni coger el mando A ver, ¿de dónde caemos? Voy a caer aquí en Casello Colesterol Que está Ya sabéis que a mí me... Madre mía, que se ha caído todo el mundo ¿Habéis visto eso? A mí me mola siempre caer en la primera ciudad Da igual que cual sea, da igual Hombre, si caemos por arriba No voy a caer en acres anárquicos Que ahí no cae nadie, ¿no? Pero, no sé, siempre me mola, ¿no? Caer Madre mía, este chaval De menos ya el Fortnite La verdad, tengo un frío que flipa Pero bueno, no pasa nada La vida es dura Oye, que hay bastante gente, ¿no? ¿Qué le pasa a Caserío? Que está muy... La gente ha venido de vacación a Caserío Vale ¿Le han metido headshot, no? Oye, le han metido un buen... El buen headshot a este hombre Vale Este muerto, aquí no hay nada Eh, vamos a ir directamente a... Hostia, tú ya que se ha liado ahí, ¿no? No sé lo que ha pasado ahí No hay nadie aquí ¡Madre mía! Oye, ¿cómo hemos vuelto, no? No sé, no quiero decir nada, pero... La vida Esto por aquí De momento... Joder Cien por cien... Cien por cien de esto, tío De precisión A mí sí Esto por aquí Vamos a pillaros los cobrecillos A ver si nos dan min escudos Dame min escudos, gracias Te quiero, Fortnite Muchas gracias, Fortnite Ya yo vengo de vacaciones, tal Si me da las cositas así rápidamente Lo que te pido a mí Por mí, perfecto Es la verdad No os voy a engañar Vale, tengo esto por aquí Vale, vamos a coger el esto El fuerte portátil Vale, perfecto Vale Eh, el tío Vale, vale, a ver A ver, a ver Vale No, no... Falta poco para que no lo quiten, eh Ese hombre A ver, soy súper de esto Súper useless Con... Estoy súper useless Con la escopeta A ver, vamos a entrar ¿Aquí me he dejado algo o no? Estoy súper, súper, súper frío Con todo ahora mismo Tengo que pillar el truco otra vez a esto Porque después de una semana Pues pierdo reflejos Y... Y no sé Y todo pierdo Lo he perdido todo Con mi... Con mis vacaciones Me he dejado todo En lanzarote Vamos A ver Por aquí... Por aquí hay alguien seguro Y no otra sensibilidad Súper rara, ¿sabes? Ahora me tengo que acostumbrar Otra vez a la sensibilidad 9 Que es tope de alta O sea A ver No parece Que haya nadie Tenemos que pillar Material, ¿no? Voy a quitar a alguien Vale Tengo que pillar también Mira, ahí arriba está El tío Ojo, ¿eh? Ha bajado Está detrás del... Del container, creo Me ha muerto Ah, se ha matado al otro, tío Qué rabia Qué rabia Podría haber sido una kill más Eso, la verdad Vale No tengo material No tengo material No tengo material ¿Me he dejado el miniscudo por ahí o no? No sé No sé muy bien dónde está Sin material, tío Estoy súper... Me he dado súper frío en todo, ¿eh? En... Yo sé, tío En apuntar En moverme Todo, tío Yo creo que bajé Todo bien Mira, hay material, tío No lo he pillado Y ahí dentro seguramente También haya Míralo el tío Vale Lo botamos Este tío tampoco Se enteraba de mucho Vale Aquí tenemos unos miniscudos Muy ricos Dos Tres incluso Vale Vamos a pillar esto He escuchado a alguien Aparte de escuchar algo No estoy seguro 15 15 de esto 15 de munición A ver si podemos hacer algo Mira, ahí al final hay uno El cual Voy a dispararle Básicamente para la que no se vaya ¿Sabes? Es como un... Oye Te he visto No te vaya, por favor Voy a coger las cosas de este hombre aquí arriba El loot de este hombre Y vamos a por ese Eso era como un aviso ¿No? Como un... Oye Estoy aquí No te vaya Porque si no luego... Eh, mira Una... Una cazul Vale Balitas, balitas Eh... ¿Qué ha sido eso? ¿Se ha escuchado algo? ¿What the fuck? Se ha escuchado un perrito, ¿no? O algo así ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se ha escuchado... No sé, tío Algo de peluche, tío What the fuck? A ver, yo creo que eso será Supongo como los gnomos, ¿no? Supongo que habrán puesto un desafío nuevo Cuando me he ido o algo Porque creo que tengo los desafíos De la semana 3 Todo sin completar Y los de la semana 4 salen mañana O sea, que tengo un desafío Por hacer que flipo O sea, seguramente sea eso Desafío de pase de temporada o algo Me acabo de quedar flipando Os lo juro Son como ositos de peluche, tío Me he quedado rayado Oye, el tío este se está yendo Muy lejos, la verdad Ay, Dios Ya me diréis por los directos Y eso para conseguirlo Donde están y esas cosas Así que, mira Ese tío ha visto al otro Que está ahí ¿Qué hace? Si te han disparado Ah, vale, que ha visto al otro Buah, tío Me acaban de matar Este hombre con la espalda Voy a intentar Irle por detrás Míralo el tío ¿Cómo ha revistado ese hombre? ¿Qué ha hecho? ¿La muerte? Cuarto Y aquí tenemos al otro Que lo matamos también ¡Madre mía, qué loro! Por favor Cálmate un poco, tío 7 kills No está mal Tenemos loot de 3, tío Aquí, eh O sea que vamos Bastante bien, la verdad Eh, me voy a pillar De momento esto Me voy a pillar el botiquín Eh, no sé No sé, no sé Tenemos más cosas por aquí Tenemos min escudos de sobra Supongo que esta gente También tendrá Este no Y este tío Pues, no sé A ver Parece que tampoco, ¿no? Vale Eh, a ver Sinceramente me voy a tomar Un mini escudo Yo creo que tenemos De sobra Ah, vale Que viene Ah, vale Que viene la tormenta Vale Bueno, no pasa nada Ya que me quita vida Pues, yo que sé Da igual Que me quiten uno más de vida Vale Eh, no sé Vamos Voy en dirección Pisos picados Bueno, es que no sé Para coger el cristal Si hay cristales Pero no estoy seguro La verdad Si habrán cristales O no A ver Hay un loot Hay que flipar ¿No? Ok, a ver Voy a mirar Eh No hay cráter Del meteorito What? Pero, ¿cómo ha acabado Este juego Desde que no estoy aquí Pero si me he ido Cinco días solo Y esto Pero, pero Estoy flipando Tío, os lo juro Que ha cambiado más Del juego O sea Sé que hay una arma De ráfaga nueva Que ayer no me tocó Juegué dos partidas Y no me ha tocado La ráfaga nueva No la ha utilizado Nada También sé Que han puesto Eh El modo Liga este Que seguramente Pues Hoy mismo Cuando estéis viendo Este vídeo Se acaba El modo Pero yo que sé Le daré Una partida O algo Unas cuantas El directo De esta tarde La verdad No sé Este tío Me va a ver O no No sé A ver Si entro por aquí Me cura Así Como el que no quiere la cosa Hola Soy un ninja Ese tío Se mueve bien Ese tío Se mueve bien Y ya digo Estoy súper frío En todo En Ahí ¿Sabéis? Sabéis Sabéis Con acento El La Sabéis En fin Tío Se está cargando Todos los árboles De un toque Estarían todos A un toque Los árboles Y está ahí Partiéndolos Por la mitad De un toque Este es cool Que ese hombre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿What? ¿Qué hace aquí? No entiendo No sé La verdad Se ha encerrado Muy random No sé Me voy a llevar El lanzacohetes Vale A ver Le habrán metido Un francazo ¿No? Supongo ¿O no? Ah no Eso no es para mí Mírale Arma de Rafa No lo voy a coger Y la voy a guardar Para hacer un vídeo ¿Vale? Probándolo ahí Eso Eso ahí ¿Hay alguien ahí? No Ah mira Está ahí abajo Ojo Ojo Está luego Vale Ya hemos 9 kills Este tío Creo que no se ha empanado Mucho de que ha muerto ¿O sí? Sí ¿No? Sí Este tío sabe que ha muerto O no No sé No sé Tío ¿What a fuck? Pues nada Tío Deluxe Oye Madre mía Estoy un fire Mira que estoy frío Si estuviese Un poquillo más De esto Más entrenado No me gusta nada Esto El tema este No tenemos Plataforma Vale Vamos a pillarnos Las caras Me voy a pillar A ver Sinceramente No sé Tío Veo muy poco probable Que llegue La verdad No os voy a engañar No os voy a engañar Voy a ir a A socavón Para pillar ahí Lo de correr más Porque si no No sé Sinceramente Dudo que llegues Te debería de pillar las vendas Sinceramente Pero La estoy liando Tío La estoy liando Parda No tenemos No tenemos Plataforma Tampoco Madre mía La liada Pardísima Estaba siendo Demasiado bien La verdad Estaba yendo Demasiado bien La partida Para ahora morir Si pillamos eso Llegamos ¿Qué creéis? No sé Yo creo que no llego Ni de coña Mira hay vendas Ahí tú Hay vendas Ahí Que me la voy a dejar Por el Por el RPG Creo Estas vendas Me la voy a llevar Por el RPG Porque quiero llevarme Los min escudos Son 10 min escudos Así que Fuera RPG Me llevo el franquito La escopeta Y de esto Y sí que vamos a llegar Pero vamos Más tocados Vale Me voy a cubrir Aquí Y ahora pillamos Otro cristal Pero de mientras Nos vamos a curar Con esto Vamos a curarnos Nos pillamos En el otro cristal Y nos vamos Por ahí a matar A la gente Yo creo que llegábamos Pero bueno Nos hubiésemos quedado A 50 de defensa Y a 20 de vida O algo así O menos Entonces yo que sé Es mejor pillar las vendas Que tal ¿Sabes? Para curarnos un poco Por aquí hay cocha frente ¿Eh? Por aquí A ver Mira ahí hay uno ¿O no? Sí Está quieto ¿no? No entiendo No sé La verdad es que En la vida A veces En ocasiones Me pregunto Mira Tengo un aim Que vamos O sea Me puedo ir un poco A jugar a Hello Kitty Online La verdad Pero bueno Tengo un aim Que amo Tengo un aim Que espero que Lo vuelva a conseguir A ver Sinceramente Llevo mucho tiempo Sin jugar Y tal Lo veo normal ¿No? Pero yo que sé Tío Me da rabia ¿No? Como Yo que sé Manqueo más de lo normal ¿No? Yo manqueo ya de por sí ¿No? Pero Manquear ya más Eso ya no me gusta La verdad Oye Madre mía La arma Me gustaría pillarla ¿Vale? Pero no la voy a pillar Tío Me voy a esperar Oye ¿Qué me llevo? Me puedo llevar Esto de aquí Y ya está ¿No? Sí Me voy a esperar Para hacer un vídeo Con esa arma Solo O algo así O un solo a esa arma Seguramente ya la ha hecho 40 millones de personas ¿No? Un solo arma deslazada Seguramente Pero bueno No sé Intentaremos conseguirlo ¿No? También A ver si podemos Oye Eso Creo que se acaban de mandar Creo que si no me equivoco Quedan 5 personas Aquí van mini escudos Tenemos full escudos Ahora mismo Y mini escudos No sé De momento Vamos bastante bien looteados Vale Un tío por ahí Por derecha Vamos por ahí 12 kills Estoy flipando Porque es la primera partida Que estoy grabando O sea A mí me pasa una cosa Y es que siempre Que me pongo a grabar un vídeo Sin estar en directo Siempre me salen los vídeos A la primera o a la segunda Como mucho ¿Sabéis? Porque me concentro Para sacarme el vídeo Para no estar mucho tiempo Grabando Y ya está ¿Sabéis? Vale Me han quitado Aquí La verdad es que No me gusta No me gusta mucho Le hemos dado a ese hombre No sé si lo habéis visto Ah, que me saltan Tío Me saltan O sea Vale El no Es que le pasa a la gente Oye, oye Que hay mucha gente Aquí disparando ¿Qué os pasa? Eh, ¿cómo me ha dado? Eh, ¿hola? ¿Hola? Eh... ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Bueno Digamos que ha sido Una cosa que nadie Nadie se esperaba La verdad Nadie 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 se esperaba La verdad Nadie se esperaba Lo que acabamos de De ver Eh, ¿qué me llevo? Tengo dos escopetas A ver, sinceramente Me llevaré esto Porque no creo que sea Muy bueno ahora mismo Con doble Doble corredera La verdad Oye, el tío No sé Me ha disparado Pero se ha vuelto a esconder ¿O qué pasa? No sé Bueno Pues No sé Quedan dos personas Vamos a hacernos un Búnker Yo creo Y vamos a ver Si las vemos ¿No? Dios, no controla Sensibilidad, eh Después de tanto tiempo Sin esto No controlo nada Sensibilidad, tío ¿Dónde estás, tío? A ver Me habían disparado Dos desde por aquí Tengo lanzaderas Por cierto Tengo dos incluso Voy a poner esto Esto aquí Para saltar Y ver si veo a gente A ver A ver si veo a alguien Mam, 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 mam ¿Es ese arbusto Es la persona? No, no A ver Creo que no No, no, no Vale Creo que por ahí Hay alguien Por ahí Por el centro comercial No estoy seguro No Uff ¿Dónde está la gente, tío? No veo nadie, eh Me había disparado Del lanzanada Desde ahí Del centro comercial Pero vamos Desapareció Vale Hola 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 ¿Cómo estamos? ¿Está bien por ahí? Calentito Vale, muerto Este creo que era el de lanzanada Porque me ha lanzado El que me ha dejado Uno de vida Me ha saltado el tío El tío me ha saltado No sé de dónde ¿Dónde está? Ha saltado Con el lanz... Con el... Con lanzadera, eh Ya lo Ahí está Hola Hola Queroro ¿Ha regresado? ¿Hola? ¿Hola? Hola Queroro ¿Ha regresado? Compañero Gente, primera partida Que grabo Hoy Eh... 16 kills Yo creo que es por la camisa, ¿no? No sé que es... No sé, yo creo que me daba flow En fin, gente Espero que os haya gustado la partida 16 kills Nada más empezar El regreso de Queroro Y... Ya digo La primera partida Que... Que he grabado hoy O sea... Bueno Os lo voy a enseñar incluso Porque luego la gente me pone Mentiroso, tal Hola Por favor Vale, muy bien Muchas gracias Primera partida A la 1 a 07 Que es ahora mismo 16 kills Así que nada, gente Espero que os haya gustado Dejaros los likazos Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!